Hola a todos, sean bienvenidos al canal, estamos de nuevo en Cities Skylines, he estado trabajando un poquito en la ciudad, acá he puesto decoración de un par de aviones, estos son decoraciones directamente, no es del aeropuerto así, no es que funciona así, pero de a poquito están llegando gente, así que bastante bien, voy a poner enter, activo el juego, acá he hecho una zona costera con un restaurante acá sobre la costa, sobre la costanera, y acá tenemos un... como que salen con lanchas para hacer un recorrido, pero bueno, parece estar medio bugueado, pero bueno, no pasa nada, miren como flota ahí el señor. Perfecto. Y bueno, acá he hecho como un muro de contención de un mod que tengo de arquitectura medio japonesa, estos muros de contención que ellos ponen sobre las montañas y demás, sobre un dique, acá tenemos un camino para autos, un pequeño túnel, que sale directamente acá, y se va otra vez para retomar a la ciudad. Acá tenemos una pista de skate. Por cierto, Poo, no, no podemos seleccionar ninguno de los que estaban acá. Y como corre, y como se trepa al... a la rampa, que bien que está hecho. A ver, ahí se tira de nuevo, a ver qué hace. ¡Je! ¡Qué crack! Jeje, se apago. Y bueno, como ven, la parte turística está avanzando bastante bien. Hay algunos lugares que no hay... o que no hay clientes, o que no tienen suficiente mercadería. No, cacho de incendio. ¿Dónde tenemos a los bomberos? Pero están ahí nomás. Vamos a poner un helipuerto, por favor. Que estén preparados para los incendios, porque si no estoy frito. Acá he hecho otro helipuerto. Uno de... para tema medicina, y el de recién ahora para cuestión de bomberos. Acá hay otra planta de reciclaje para que se agarren la basura que genera el avión. Falta agua también acá en el otro cementerio que hice. Ahí está. En el crematorio, parece que no. Otra cosa que he hecho... Ok, esto me pide... Vamos a eliminar esto. Como ven, he sacado esta zona forestal. Porque me he comprado... Tres DLCs nuevos. Me he comprado el de Industries, que es el último que salió. Creo que es una cosa enorme para hacer de tema industrias. Así que vamos a estar trabajando con eso. Tenemos el Park Life para hacer zoos. O sea, para hacer zoológicos. O parques sin más. Y zona de relax. Y el otro... Green Cities para hacer ciudades ecológicas. Ok, sinceramente me está dando miedo esto. Vamos a darle play porque no tengo nada que hacer. Están los bomberos acá trabajando pero... El fuego se está extendiendo. Por cierto, ¿tienen detectores de humos acá? ¿O no? Acá, ahora sí. Ahora sí tienen detectores de humo. Acá también voy a ponerlo. Por la duda no vaya a ser, ¿no? Que se encendie todo. Como está pasando acá. Encima están pasando... El fuego de un edificio a otro. O sea, todo mal. Bueno, acá vamos a... Ubradear el... Esta calle vamos a hacerla de seis carriles. Yo creo que va a ser hora. Porque sinceramente... De dos carriles. Por más que tenga un poquito de... De esto, de arbolitos. En remedio para reducir la contaminación acústica. Igualmente va a necesitar... Avenidas más grandes. Por lo menos por los ramales principales. Para que no... No haya tanto tráfico. Para evitar un poquito esto. Es un caos, si no. Sí, ya sé. No le gusta, pero bueno. Páquensele un poquito, ¿sí? Miren, miren, miren. Miren cómo está esto atiborrado de... Atiborrado de tráfico. En más, he hecho... Este túnel que conecta a esta entrada. Por cierto, acá puse peajes. Y como ven, está funcionando bastante. Porque también, no solo nos generan ganancias. Sino que también... Reduce un poco la velocidad con la que el tránsito ingresa a la ciudad. Porque se tiene que parar. Aparte tienen que ir más lento. Entonces como que se distribuyen un poquito más. Igualmente no quita el hecho de que... Todos los que busquen doblar... Claro, se van a meter todos por el mismo... Se van a meter todos por la misma calle. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner que también se puedan poner en el tercer carril. Como para tratar de aliviar un poquito esto. Porque... Está... Muy... Muy peleada la cosa, eh. Vamos a ver si así por lo menos... Loro que dolen un poquito más por los demás carriles. Porque si no, se desatiborran todos acá. Y... No va muy bien esto, si no. Vamos a ver si... Si lo hacen bien. Y si no, bueno, resetearé esto. Para que vaya cada uno por su lado. Pero bueno, vean cómo ingresan acá nomás. Tranquilitos. Acá está un poquito más... Más fluido. Pero el tema es la entrada. La entrada. Miren lo que es esta mierda. Qué desastre. Todo esto está... Hay bastante tráfico. Acá, bueno, por suerte pude desviar un par de autos. Entonces se meten por este túnel gigante. Y salen por acá. Donde hay otra cabina de viaje. Porque están ingresando desde afuera. Y acá se unen con el resto de la ciudad. Tendría que poner un viaje también. En este lado para el tema de la carga. Porque si no, la gente se va a hacer la boluda. Y no va a pagar el viaje. Y acá, en esta zona. Planeo, si puedo. Hacer la nueva zona industrial. Con esta nueva mecánica que implementa el Industries. Que aparte nos está poniendo demanda de industria. Así que vamos a aprovechar. Vamos a poner industria forestal. Creo que en principio creo que tendría que hacer esto, ¿no? A ver. Pintar... Pintar... Ah, esto es para el parque. Ok. Pintar área industrial. Pintar un área para crear un área de industria. O darle un nuevo perímetro. Ok. Vamos a usar esto. Vamos a hacer una nueva zona industrial. Que esta zona se va a estar dedicada al tema forestal. Ya que estamos. ¿Por qué no? Y la verdad que este DLC es... Dicen que es el más... El DLC más grande que han hecho hasta ahora. Y yo creo que es verdad. Porque se centra tanto en el... En el tema industria. Tenemos que hacer... Construcción por construcción. Por cierto, vamos a ver si podemos comprar esta zona también. 13.000. Si nos alcanza y nos sobra. Perfecto. Vamos a agrandar un poquito el área industrial esta. Ahí está el polígono industrial marinera. También tenemos nuevas calles. Que son... Estas de acá. Las carreteras industriales. Estas tienen menor coste de mantenimiento. Así que no nos va a salir mucho mantener estas callecitas. Y va a estar bastante bien, yo diría. Vamos a poner... Vamos a poner... No, vamos a dejar... Bueno, sí, vamos a poner un área delimitante. De doble carril. Vamos a upgrade esto. Con estas nuevas calles. Con estas nuevas calles. Ahí está. Delimitamos todo esto. Voy a tener que mover ese cementerio. Porque si no, no voy a poder seguir mejorando esto. A ver, tengo que borrar esto. Que no sé para qué está ahí. Muevo esto, que es el parking. Voy a moverlo ahí. Y voy a mover acá el cementerio. Ok, no lo puedo mover. Con esto en realidad sí se puede mover. Pero no sé si afecta a... Ah, sí, sí afecta, afecta, afecta. Listo. Te vuelvo a poner ahí, no te preocupes. Ahí. Perfecto. Listo, como nuevo. Quédate ahí. Y vamos a mejorar también... Esta parte que no sé por qué no me deja... ¿Por qué no me deja de mejorarla? Este espacio ya está ocupado. ¿Con qué? Listo, ahora no está ocupado. Y vamos con esto. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar a ver... Sala industrial. Tenemos edificios principales. Auxiliares. También tenemos depósitos. Y va a pasar por distintas etapas. Tenemos la etapa de... La forma de conseguir los recursos. En este caso va a ser madera. Después, zonas de procesado de la madera. Para hacer, no sé, tablones de madera, papel. Zonas que hagan algo con esas cosas. Que produzcan... Hay una planta para producir muebles, creo. Que va a combinar papel con madera, tengo entendido. Entonces, se arma toda una cadena de montaje. Y la verdad que es bastante... Bastante mucho interesante, la verdad. Así que va a estar bastante bien este pequeño DLC. Así que vamos a empezar a ver. Edificio forestal principal. El edificio... El edificio forestal principal determina un área industrial sin asignar como forestal. Y permite que aumente el nivel también. También van aumentando de nivel. Para ir desbloqueando nuevos edificios. También cumple la función de sede del área industrial para vehículos de servicios municipales. Ok. Entonces, vamos a construir acá. No sé, vamos a poner... Vamos a poner las aires sobre una avenida, yo creo. Ahí. Ah, industrial. Acá, forestal. Edificio de extracción. Después podemos ir... Desde la extracción podemos ir a los procesados. Que pueden hacer papel. Y los tablones, ok. A ver. Las materias primas forestales se producen en los edificios extractores de la industria forestal y de las zonas de industria forestal. Se puede importar a precio de coste. Se puede exportar por dinero. Ok. Se puede almacenar en edificios de almacenaje en materias primas forestales. Ok. Procesado. El papel que se produce en fárrica de pasta de papel y en planta de paleta de biomasa. No se puede importar, se debe producir de forma local. Se puede exportar por dinero. Se puede almacenar en almacenajes, ok. Los tablones se producen en las plantas maderas modernas y en los cerraderos. Se puede importar, se puede producir de forma local. Se puede exportar por dinero. Se puede almacenar en almacenes. Y acá vamos a las fábricas. Las fábricas exclusivas solo fabrican productos de lujo que se pueden vender en las zonas comerciales. No se puede importar, se debe producir de forma local. Y bueno, después los beneficios. Ok. Ok. Y esto no puedo sacar este cartel. Algo de madera ha llegado a nivel 1. Lo que hago es lo siguiente es edificios. Acerradero, plantación de árboles y patio de tronco pequeño. Ok. Entonces ya tenemos la zona principal, el edificio principal forestal, que es este de acá. Entonces ahora podemos irnos a los edificios de extracción. Que en este caso tenemos las plantaciones de árboles pequeñas. Me gustaría hacer por este lado también. Creo que quedaría bastante lindo. Ah, bueno, vamos a hacerla acá. Total es todo el polígono de producción de madera. Así que no creo que pase nada. Ok. Edificios de procesado. Con esto vamos a hacer tablones. Ojito. Vamos a hacerlo ahí. Estos son los almacenes. Almacén de troncos. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacer dos, por las dudas. Estructura de red. Esto no sé qué es. Ok. Vaya de madera. Tenemos la producción también agrícola. Pero estamos empezando con el tema de la madera. Así que vamos a ver. Vamos a darle play a esto. Y esto va... A ver... Sí, bueno, pero estoy con la zona forestal. No estoy con eso, eh. Por ahora tenemos estas tres cosas disponibles. Vamos a ver cómo funciona. No hay materias primas suficientes, ok. Todavía tiene que empezar a trabajar en el tema de... Acá de la producción. También podemos cambiar la apariencia de los árboles. Miren, podemos cambiar al tipo de árboles que queramos. Me gustan estas. Vamos a dejar así, a ver qué onda. De momento, no hay mucha producción. Vamos a ver qué tal se da todo. Esto también hace que haya más... Va, distintos vehículos nuevos. Así que va a ser interesante. En la parte de... De granja, industria, agrícola. Van a haber tractores. Así que va a estar bastante interesante eso. Ok. Por ahora son nueve trabajadores de cuarenta que pueden... Cuarenta posibles. Vamos a ver si pueden haber muchos más. Y bueno... Estamos empezando, pero yo creo que va a ir bastante bien esto. Vamos a poner un par más de zonas de estas... De producción de madera. La verdad que tendría que haber eliminado un poquito la estructura... Esta de calles que hay acá adentro. Porque es un reverendo quilombo esto. Y bueno, mientras van consiguiendo más trabajadores... Si les parece... Vamos a ver si podemos hacer una zona industrial... Una zona residencial... Por la costa. Que me encantaría, sinceramente. Podría hacerla por este lado. Así también está conectado por la zona turística, yo creo. Así que vamos a... Así que vamos a... Delimitar un poquito... Como me gustaría... Que esto llegara a hacerse. Me gustaría que vaya así todo por la costa, tranquilito. Sin mucha... Prisa ni nada. Más, podría conectarse con esto de acá. Y con esto de acá. Y de acá que... Salieran ramales. Y que generen casitas por este lado. O sea, que esto de acá... Sea como una avenida... O algo por el estilo. Y que por acá adentro... Vayan todo lo... El tema residencial. Tratando dentro de lo posible que... Que haya curvas... Que sea... Que mantenga la estética de esta zona. Ok, yo creo que me estoy mandando cualquier cosa. Es cualquier cosa literalmente esto. Pero bueno. Vamos a juntar esto acá. Acá me gustaría hacer una zona de parques. Quizás. Creo que no... No quedaría mal. Vamos a hacer acá conexiones. Bueno. Va a quedar un poquito feíto yo creo. Pero vamos a poner los edificios y vamos a ver... A ver... Cómo... Cómo reaccionan. Vamos a conectar también esta parte. Y así ya ahora solo me queda... Unirlo. Ok. Vamos a poner... A ver... A ver... Alguna zona linda... Que pueda haber acá. Ok. Vamos a poner... A ver... Ok. Esto es muy grande y no puede... No puede volarse de este lado. Así que debería haber alguna chiquita para entrar. Y que acá se haga avenida, ¿no? Por ejemplo... Por ejemplo, acá funciona perfecto esto. Ok. Vamos a poner... Vamos a hacer esto por la costa. Y ahora vamos a... A ver cómo... A ver cómo completamos lo demás. Mientras... Vemos si va avanzando la industria madera. Que están produciendo la madera. Así que cuando terminen de producirla... La van a mandar a los depósitos. Y eso mismo también lo van a mandar... A los... No me va a salir la palabra, ¿no? Vamos a... Dale, déjame... Déjame conectarlo. Ahí, carajo. Y que empiezan a andar todo el tema este de... Del procesado. Miren, acá ya están funcionando, ¿eh? Acá ya están haciendo tablones. Tablones, sí. Tenemos 16 trabajadores. Acá tenemos 8 de 20, 10 de 20, 6 de 20. Acá tenemos ya 12 de 40. Como ven, va... Va bastante bien. 50% lleno. Ya tenemos 152 de almacenaje completado. Y sí, está casi 192. Ok. Vamos, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Por ahora solo podemos producir tablones. Todavía no hemos desbloqueado... La industria del papel. Parece... Parece ser. Parece ser. Automatización. Los robots. No, no, no. Primero mano de obra, ¿eh? Por ahora no nos está dando beneficios esto. Pero vamos a ver con suerte... Si podemos mejorarlo. Vean, miren el tractor este. Y acá está funcionando el aserradero, ¿eh? Miren ahí los troncos de papel. Acá va toda la gente. Perfecto. Así que esto va... Viento en popa, parece. Ok. Esto necesita... Agua y electricidad urgente. Por cierto, ¿cómo quedó el incendio? Ok. Como nuevo. O sea, acá hay un par de árboles quemados, pero... Después va a crecer. Vaciándose. Ok. Muy bien. Vamos a seguir con esta zona. Tenemos ya estas conexiones hechas. Me faltaría ver si puedo... Eh... Conectar... Esto con esto, ¿no? Eh... Más chiquito tampoco podía. No. Bueno, en realidad si lo hago de la forma contraria, puedo. Ahí, por ejemplo, puedo. No tengo problema. Ahí está. Perfecto. No pasa nada. Eh... Ahora sí, vamos a ir mejorando a ver... Eh... Las callecitas por acá adentro. Vamos a poner... De estas. Y vamos a poner acá zonas residenciales. Eh... Como ven, me sigue pidiendo una demanda de... De industria, eh. Así que vamos a ver qué otra industria podemos hacer. Podemos hacer petrolera. Podríamos empezar, inclusive. Eh... Bueno, la agrícola. También podríamos empezar con esa. Y... Ahora no me está... No me está corriendo otra... Eh... Minería también tenemos. Así que tenemos bastante para hacer con el tema de las industrias. Así que tenemos que... Que empezar con eso, eh. Para empezar con ese DLC, que la verdad tiene muy buena pinta. Y parece que vamos a... No va a dar bastante... Bastante juego, eh. Vamos a hacer un distrito nuevo acá. Vamos a hacer que sea un distrito eco-friendly. O sea... Bien ecológico. No, 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 no. Yo quiero esto. Eh... Vamos a borrar la zona esta industrial, que no quería hacer eso. Y este va a ser el distrito Chopo. Es el nombre que le dieron. A mí no me juzguen. Y esto van a ser más amigos de la naturaleza que el resto. Así que vamos a poner, bueno, reciclaje. Vamos a fomentar la educación, ya que estamos tan bien. Eh... Podríamos hacer transporte público gratuito también. No veo por qué no. Reciclaje de plástico. No voy a poner wifi gratis. Pero parques sí los quiero dejar... No, vamos a poner así, tranquilo. Urbanismo. A ver. Eh... Fomentar el ciclismo. Había algún lado que era para hacer zona... Para que sea... Ah, no. Era acá en distrito, ¿no? Eh... Productos ecológicos y locales. Cambia la zona comercial de manera que esta formada por edificios como tiendas de productos ecológicos y similares. Produce localmente 50% de producción... Ok. Y el tema de residencias ecológicas, ¿dónde era? Los edificios residuales autosuficientes reciclan sus residuos y producen energía utilizando placas solares y otros medios. Consumen un 30% menos de electricidad. Producen un 30% menos de basura. Genera un 30% menos de ingresos fiscales. Ok. Pero acá van a... Esto va a ser para que sean más ecológicos, así que yo creo que puede venir bien. Ok. Vamos a... Vamos a empezar a hacer... Acá todo el tema de casas. Vamos a pintar. De paso vamos a traer más gente que vaya a vivir acá. Que pueda trabajar en la industria. Otra cosa que tendría que empezar a hacer yo también es el tema de... De trenes. Medio de transporte para mover las mercancías. Y gente también. También tenemos un aeropuerto nuevo que es para aviones de carga. Directamente. Para transportar la mercadería. Ahora la podríamos exportar hacia afuera. Así que... Creo que no vendría nada mal eso, eh. Vamos a ir a poner un par de... De tienditas por este lado. Y un par de más de viviendas por acá. Yo creo que puede estar... Bien. Vamos a poner lo que son los servicios de agua. Ahí está. Ahí me sonó el temporizador. Cuestión eléctrica también, ¿no? Ah, no. Están justo conectados acá con esto. Perfecto. Muy bien que empiezan a salir la gente. Vamos a ver si... Si llegan pobladores. Y acá, ¿cómo vamos? 21 trabajadores, eh. Lo que no sé es si esto es el nivel. Almacenamiento. 400. Ok. Acá, nivel. Unidades de recursos para el siguiente nivel. Uh, nos falta nada, eh. A los 500 recursos subimos de nivel. Y deberíamos de poder desbloquear nuevos recursos. Nuevos edificios. A ver, a ver, a ver. Uno más, uno más. 500. Ahí en teoría subió de nivel. De casualidad desbloqueamos algo nuevo. Miren, ahora tenemos un beneficio, eh. ¿Podemos hacer algo nuevo por acá? ¿Qué necesito? Conseguir un área industrial forestal de nivel 2. Pero ya son nivel 2. No entiendo. Vamos a poner otro aserradero. Vamos a poner a producir... Un poquito más de esto. Y más... Más árboles. A ver, a ver qué pasa con eso entonces. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar... Abajo esto. Y vamos a poner acá más zonas de plantación. Ahí está. Producción de madera ha llegado a nivel 2. Bonificación del área. Eficacia más 4%. Contaminación menos 10%. Se han desbloqueado los siguientes edificios. Planta de valet. Farica de muebles. Almacén de serrín. Maracón de... Cirvicultores. Y campos de retornios pequeños. Ok. Y esto nuevo que desbloqueamos. A ver qué... ¿Qué hace? Esto es de producción. Un campo pequeño con... Hileras de retornios. El campo de retornios genera... Materias primas forestales. El extractor se debe construir en una zona de bosque. Y dentro de una zona industrial. Ok. Vamos a poner la zona de... De cultivo, por así decirlo. O sea, acá van a criar los retoños. Para poder traspasarlo después... A los sectores de producción de madera. Y ahora podemos hacer la planta de biomasa para hacer... Ok, vamos a eliminar esto. Y acá vamos a producir papel. ¿Qué más? También tenemos nuevo galpón. Acá vamos a poder almacenar a serrín. Voy a hacer uno de momento. No creo que necesite mucho más. Y vamos a ver esto. Acá le falta la materia prima. Que es... La materia prima que... Que van a sacar acá de los... De estos aserraderos. Bueno, de los aserraderos no. De acá, de los cultivos. De las plantaciones. Vamos a ver si tenemos suerte. Y se hace esto rápido. Está empezando a llover. Vamos a poner un poquito más de agua. Ahí. Perfecto. Y a esto también podemos cambiarle... Para que sea estilo campo. O invernadero. Yo creo que le pondría invernadero. Para proteger a los... A los retoños de la... De la climatología. Así que yo creo que van a estar... Bastante bien acá. Ya hay bastante trabajadores. La planta de papel ya se está... Ya está en funcionamiento. Como es poner el industrial. Y ven ahora. 21 toneladas de materia prima. 5 toneladas se están yendo... Se están produciendo en... En tablones. La producción en... En total son 16 toneladas. Acá la restante que no se va para este lado. Y por ahora no hay ninguna destinada en la zona del papel. Pero ya vamos a conseguirlo. Y miren. Ya estamos... Son niveles... 5 niveles. Vamos a ver... Qué tal todo. Y no sé dónde se... ¿Dónde está la fábrica de muebles? ¿Esto es? Fábrica de muebles. Acá. Woodvision es un fabricante de muebles conocido por su estilo de diseño innovador. Para fabricar sus preciados productos, la fábrica Woodvision necesita los siguientes bienes especiales. Tablones y papel. Las fábricas exclusivas se pueden construir fuera de las áreas industriales. De todas formas voy a ponerla... Vamos a ponerla acá. Ahí. Y acá tenemos almacenes. Almacenes grandes... Para almacenar bienes y productos. Campo de almacenamiento. Un campo vallado para almacenar bienes y productos. Los almacenes tienen tres modos de funcionamiento. Lleno, vacío y equilibrado. Vamos a hacer un almacen mediano, quizás. Y a ver cómo funciona. Electricidad le debería de llegar, sinceramente. Vamos a aumentar la cuota de producción de electricidad. Tanto de día como de noche. Ah, ven acá. Acá aparecen las estrellitas. Ok. Y bueno, me faltaría igual hacer un poquito más de electricidad. Vamos a hacer un par de campos más de estos. Ahí está. Para tener un buen margen. Y bueno, una noche lluviosa. Bueno, tenemos un ingreso de tablones. Faltan que destinen papel acá. Para que empiecen a hacer... Ah, no me sale la palabra. Muebles. Ahí está. ¿Cómo va el tema de almacenes? Patio pequeño para troncos. Ok, vamos a aumentar un poquito más el tema este de las... Del almacenamiento. Acabo de escuchar un trueno del juego. Y por qué no, vamos a poner otra zona serrín. Y ahí. Si necesario, después nos vamos a seguir ampliando. Así que no se preocupen por eso. Ok. Tenemos basura. Uh. Ese trueno, eh. Tenemos la basurilla. Esperemos que... Que vengan rápido los camiones de basura. Vamos a aumentar el presupuesto también. Para la basura vamos a devolver que de día también funcione. No va a bajar ganancias, pero... Tenemos que hacerlo. Acá el tema de casas se va reduciendo la necesidad de estas. Así que vamos bien. Ok, esto es medio raro. Es medio raro eso. ¿Cómo vamos con el aeropuerto, por cierto? Ok. No hay tanta gente como esperaba. Pero no importa. Y a ver, tenemos el aeropuerto. Aeropuerto de carga. Un aeropuerto especializado en gestionar grandes cantidades de mercancías en lugar de pasajeros. Los hangares y plataformas de carga para camiones permiten los bienes... Permiten que los bienes puedan entrar y salir con facilidad del aeropuerto de carga. Centro de aeropuerto de carga, ok. Interesante las cositas. Oh, nivel 3. ¡Qué rápido! Imprenta. Plantación de árboles mediana y patio de troncos grandes. Ok. Hemos desbloqueado más cositas para nuestra... Nuestra nueva zona industrial forestal. Así que... Bastante bien, eh. Edificio de procesado. Estamos iguales. Pero ahora tenemos plantaciones de árboles. De mediano calibre. Que no sé si esto me puede entrar en algún lado como para aprovechar que lo tenemos nuevo. Pero creo que no, no. Voy a tener que ampliar esta zona. Y hacer todo el... Una zona más recta. Para poder poner todo bien de las estructuras nuevas que estaremos viendo. Pero bueno, estoy bastante contento. Estamos empezando a mover la industria más de Drea. Ya son... Ya es nivel 3. Eh... Por cierto, ¿qué ganancia tiene? A ver. Una ganancia de 1200. Si lo hacemos mucho más rentable, esto va a ir mejorando. Y vamos a ganar más cantidad de... De ingresos. Ok. El tema de acá de la... Del serrín va bastante bien. Acá todavía no... Ah, esto es el almacén. Acá sí, ya se están produciendo los muebles. Así que perfecto. Y no sé si podré poner acá muebles. Productos fabricados únicos. Yo calculo que esto debe ser... Los únicos deben ser los que fabrican... Deben ser estos. Ok. Falta igual papel. Así que... Ahí me está indicando justamente. Falta papel. Que lo están produciendo acá. Pero bueno. Va re bien, eh. Tenemos todavía demanda. De zona industrial. Así que lo que vamos a hacer es hacer otra. Pero con otro sector. Acá tendríamos petróleo también. En esta zona. Acá también. Y acá y acá. No sé yo si hacer esto. Mira, acá inclusive creo que había petróleo también. O una zona de minería. Yo creo que podría estar interesante. Acá tenemos una buena zona de minería. Así que yo creo que podría destinar la próxima zona... El próximo polígono industrial, por así decirlo. En zona de mineo. Así que creo que va a estar bastante bien. Acá tenemos un pequeño muelle estropeado. Pero bueno, gente. Vamos bien. Nuestra ciudad va creciendo de a poquito. Miren los ingresos. Miren los ingresos. Vamos recuperando bastante, eh. Y se sigue sumando gente a nuestro pueblo. Ahora tenemos una población de 22.000 personas. Casi 23. Así que estoy bastante contento, sinceramente. Faltan trabajadores. Bueno, que vengan los trabajadores que no están trabajando en la zona de industria, por ejemplo. Y el tema tráfico, a ver. Porque yo trato de gestionarlo lo mejor que pueda. Pero igualmente va a haber quilombo siempre. Bueno, como ven, se ha mejorado el tráfico de esta zona. Justamente porque hice esta toma. Y bueno, yo creo que con los peajes también se van distribuyendo bastante. Hice acá la zona de retome, por si tiene que volver. Y se ponen otra vez acá en la autopista sin problema. Acá, bueno. Acá se pone muy chiquito y genera un pequeño tránsito, pero no pasa nada. Esto sí sigue siendo el mayor causante de tráfico. Toda esta zona. Son los ramales principales. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Acá por alguna razón también parece que va a haber bastante tráfico. ¿Quién lo diría? Pero dentro de todo estamos bastante bien, ¿eh? Y el tema de contaminación acústica. Está bien. Se está manteniendo realmente por donde quiero que se mantenga. Porque acá adentro no quería que hubiera tanto ruido. Y no lo hay tanto. Acá adentro se mantiene perfecto. Y más que nada acá afuera por las zonas comerciales y demás. Acá, bueno. Acá es. No hay prácticamente contaminación. Y en las avenidas obviamente hay contaminación. Pero las casas están un poquito más metidas para adentro. Así que no es tanto. No se molesta tanto. Bueno, esta es una zona de ocio. Así que no me interesa. Esto siempre va a haber sonidos. Pero estamos bastante bien. Y en contaminación del aire, no sé. El tema basura también estamos bastante bien. O sea, estamos gestionando todo bien, ¿eh? Bueno, la mayor contaminación obviamente es zonas industriales de basura. Y el agua que acá, por cierto, me olvidé. Tengo nuevos tratamientos de agua. Creo que este es por el Green Cities. Y tengo acá tratamientos de agua residuales ecológicas. Que lo que hace es tirar el agua. Básicamente es un extractor de agua como estas. Pero van a depurar mucho mejor que estas plantas. O sea, van a limpiar muchísimo mejor que estas. Así que yo creo que voy a eliminar estas dos. Y voy a poner dos de estas, ¿eh? Esta ya está conectada automáticamente. Así vamos empezando a limpiar el agua. Porque miren cómo se nota, ¿eh? Aparte, esto le va... Miren, miren cómo está cayendo justo acá en el muelle de pesca. Está decantando. Así que vamos a limpiar esto. Debería haber también... Había algo que era flotante. Esto. Recorrector de basura flotante. Voy a poner uno y voy a ver... Voy a ver qué tal es eso. Me causa intriga. Y un centro de reciclaje. Vamos a ponerlo por esta zona. Y vamos a poner... Otra por... Acá. Por acá vamos a poner otra. Y otra por acá. Así empiezan a reciclar también. Yo creo que podría venir bastante bien eso. Y miren, ahí están los camiones de basura. Para la planta de reciclaje. Y esto... No sé yo bien cómo funciona. Pero yo calculo que va a su bola. Solamente tenemos coste de mantenimiento. Pero después de eso... Creo que se mantiene solito, ¿eh? No sé si dice... No dice cuánto limpió, lamentablemente. Así que no puedo saberlo. Pero vamos a ver si tenemos suerte. Y empieza a limpiarse el agua. Miren cómo se nota. Acá el agua es de mejor calidad. Y esto es todo el agua contaminada. Pero miren cómo se nota... El agua limpia que está saliendo, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal. Después también tenemos... Tengo que empezar a diseñar los parques. Los parques personalizados. Aprovechando el Park Life. Podemos hacer zoológicos y demás. Así que va a estar bastante interesante. Pero bueno, gente. No me explayo más. Porque esto creo que... Duró muchísimo más de lo que pensaba. Otra cosa que podría hacer es... Hacer dos zonas forestales industriales. Una dedicada a la producción de tablones. Y otra de papel. Y entre esas dos juntarlas... Por un intermediario. Y en esa zona poner... La zona de estas. Porque si no siento que se está... Se está destinando... Más para una que para la otra. Entonces... No sé yo... Hasta qué punto está... Un tornado. Un tornado. Residencia debería buscar shelter inmediatamente. Si alguna es disponible. No, 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 no. ¿Por qué un tornado? No, 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 no. ¿Y dónde puedo hacer...? ¿Dónde se hacen los refugios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Voy a hacer un guardado. Y vamos a ponerle play a ver qué pasa. Y si veo que es muy, muy catastrófico... Voy a investigar el tema de esto. Oh, no. Se está formando. Un tornado ha descontado en la zona. No, la zona nueva industrial. Si alguna es disponible. Oh, oh. No. Oh, Dios. Oh, Dios. Vamos a aumentar la velocidad. Bien, bien, bien. ¿Cómo se chupan los autos? Y los tiran por todos lados. ¡Ay, no! ¡Listo! Ya pasó. Pero... ¡Oh, Dios mío! Me destruyó todo a su paso. ¿Me destruyó todo a su paso? ¿Cómo se puede? ¿Por qué? Vamos a ir. ¿Por qué? ¿Alguna de aire o no? No, yo no. No, no, no. No, no. ¿Por qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Que bronca Por suerte fue cortito Y no pasó mayores Creo que pudo haber sido mucho peor Y acá no sé que me están diciendo Básicamente Me está diciendo como si hubiera No estuviera conectada a la Como si no estuviera conectada a esto Pero no es así Por cierto, vamos a quitar semáforos Acá no, acá lo dejo Ahí está volviendo a construir Todos los pobres Ay, qué tornado, choto Pero le están pasando tranquilamente Ahí está, ahí está Ahora sí, ahora sí Vean cómo los tractores llevan la carga de madera Qué lindo que se ve Y la están exportando afuera Se la están llevando afuera de la ciudad Por cierto, esto vamos a... También a... Dale, maldito Dejame construir ahí Bueno, ni modo Bueno Ahora sí, gente Pudimos ver la primera catástrofe Que ha cometido contra nuestra ciudad Un tornado que por suerte no hizo mucho Sinceramente Pero igualmente Me jodió bastante Eh... Miren cómo se está mejorando Acá la zona de la contaminación Miren cómo... Cómo va... Va mejorando esto Me gusta, me gusta, me gusta Bueno, de a poquito Vamos a seguir mejorando todo El aeropuerto, cómo va Eh... Ahí anda Así que nada, gente Espero que les haya gustado Y nos estaremos viendo en la próxima Con otro video Chau chau